Bien, nosotros entonces no estamos de acuerdo con el concepto de reconquista, sino que a lo largo de esos 800 años lo que tiene lugar es la construcción de España como realidad histórica, con el origen en la invasión musulmana. Eso es, que lo que decía antes Pedro, es que propiamente no es una invasión, sino una conquista de la península, que podría haber sido islámica, pero de hecho esa situación revirtió y no lo fue. Un tema de respuesta es una conquista también. Y un tema esencial, digamos, para ilustrar mejor quizá la idea de ortograma, es la replicación constante de las instituciones hispanas, tanto dentro de las fronteras peninsulares como luego en América, en la Nueva España y en otros sitios. Se procede de un modo posnormativo, en gran medida. La figura del cabildo es fundamental, el urbanismo que se exporta, digamos, es el mismo, las instituciones son las mismas. Yo creo que ahí hay unas líneas de continuidad bastante evidentes que dan cuenta de hasta qué punto la construcción continúa y se mira en su propio espejo bastante. Claro, que es lo que nosotros llamamos la identidad de España. Cuando hablamos de Hispania romana, Hispania es una provincia del imperio romano y la identidad de Hispania es ser provincia de Roma. Ahora, después, cuando tiene lugar esa construcción frente al Islam, que decimos, la identidad de España no es ser ya provincia de nada, sino cabeza del imperio. Pero solamente después de América podemos decir eso, por eso lo que ha dicho Iván es tan importante. ¿Cómo vemos cuajar esa identidad? Porque lo que tiene lugar en España se repite fuera. Entonces, ves Cádiz, ves La Habana, dentro de la misma España los pueblos, la arquitectura es tan parecida, tú estás en un pueblo del norte y te recuerdan pueblos del sur. Esa identidad, si luego la ves transportada a América, ¿eso qué es? Es esa identidad, la identidad española, que realmente tiene lugar como imperio. Y luego otro asunto fundamental, volviendo, por ejemplo, a las relaciones trono-altar, que son muy importantes en este caso, es que la propia escala del imperio español, la propia potencia que ya tiene, que tiene ya los reyes católicos, de hecho, de hecho se les llama católicos, no por casualidad, son los que propician la expansión del catolicismo en un nuevo mundo, pero sin configurar unas iglesias estrictamente nacionales. Esto es un tema muy de equilibrio, por supuesto que había, con el patronato de Indias y todo esto, pues una, bueno, eso es un patronazgo de esas instituciones, pero hubo siempre cierta separación. Y esto produce muchas distorsiones en el momento y posteriormente, a la hora de revisar esas ideas de imperio de la propia España. Es un poco volviendo al origen. Sí, 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 muy bien. Es una cuestión muy difícil, o muy compleja, más que difícil, es muy compleja. Las relaciones entre esos dos poderes son verdaderamente interesantes y a la vez delicadas. Incluso son dos esferas que hasta en lo iconográfico tienen una traducción con esos dos mundos constantes, viejo mundo y nuevo mundo, es un nuevo mundo hispánico. Y eso, claro, pues está, sitúa España en una escala muy diferente a la de una Inglaterra, que sí que luego, a lo mejor hablamos del tema, sí que tuvo su imperio, pero tuvo un anglicanismo, una Francia que tuvo un galicanismo, es decir, que la cosa es más complicado. Porque propiamente, lo que estaba apuntando Iván muy bien, es que las iglesias nacionales son protestantes. O sea, realmente, la iglesia es católica y por tanto es internacional. Y los reyes en España, a partir de los reyes católicos, se ve clarísimamente, están utilizando a la iglesia como organismo que trasciende las fronteras de una nación a su servicio. Y los conflictos son constantes. No es el más grande servicio de la iglesia. Claro, es lo que dice, bueno, o por Dios hacia el imperio o por el imperio hacia Dios. La visión política es por Dios hacia el imperio. O sea, que nos sirva la iglesia para esto. Pero en el momento en que la iglesia te está frenando, como los monjes cuando querían que los indígenas no aprendieran español. No, no, no. Eso de mantenerles en sus lenguas. No, tienen que hablar español. Ahí el rey tuvo que decir nada, nada. Los monjes hay que cortarles esas ideas. Pero claro, ellos por sí mismos les daba igual. Era la lengua, la lengua es creación de Dios. Entonces, ¿qué más da la lengua que hablen? Claro, ahí los reyes, no, no, que hablar español. Hay gran parte de las polémicas que han aquejado en la historia de España y bueno, de todo el imperio. Es que España, claro, lo producimos a la de España actual. Pero claro, esto aqueja a agentes de los dos lados del océano. Pues son estas relaciones y estos conflictos que eran de carácter político con el resto de Europa, pero también religioso. Incluso con aspectos raciales, porque el imperio español al ser generador e integrador de otras etnias, al producir el fenómeno del mestizaje, es otro elemento de diferencia con respecto a las iglesias, por ejemplo, alemanas, de carácter privativo casi y con un componente racista fenomenal. Y esto hay que decirlo y machaconamente. Con un antisemitismo salvaje que como a nosotros nos afecta en el sentido de que nos ven con estas caras que son muy diferentes una más que otra, claro. Y que nos mezclamos con los judíos. Claro, y que nos mezclamos con los judíos, pero es que nos mezclamos con los judíos aquí, pero en cuanto llegamos a América, por motivos de diferente índole, nos mezclamos con aquella población. Entonces, claro, eso alimenta un conflicto que llega hasta nuestros días y que ha configurado unas realidades muy diferentes en función de qué imperio ha pisado o qué proyectos han pisado cada tierra. Lo de la India es evidente. Claro, claro, claro que hay hindúes en sitios muy destacados de sociedades vitalizadas, pero todo lo que arrastra por detrás es... es que esa idea de la Iglesia Nacional solamente como respuesta al Imperio Español se puede entender, por otra parte, porque no tiene sentido. Tú ponte que en el siglo XVI-XVII hay una gente que dice que Dios habla a través de una nación. Eso nos parece un recorte de la humanidad antes de todo. de repente, el rey de Inglaterra es papa. Pero si habíamos llegado ya... Estaba dicho un poco de broma, pero históricamente hemos llegado a reconocer una figura universal que es el Papa, como vicario de Dios en la Tierra que habla para todos los hombres y ahora resulta que hablamos para unos pocos millones. El papista era un insulto. Claro, claro, los españoles éramos los papistas. Y eso es una idea que yo... O sea, un poco más, la idea de Ultra que tiene que ver con Ultramontano es el que está conectado con quien hay detrás de los montes. Los montes son los Alpes y detrás de los Alpes está el Papa. Ahí hay unos conflictos enormes y España asume unas responsabilidades grandísimas que luego le pasan factura. Bueno, en la vida misma tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pero que en el fondo ahí hay una serie de peculiaridades del Imperio Español que son las que luego han alimentado la leyenda negra y que siguen teniendo hoy por hoy pues una operatividad política bastante potente. La idea del español intolerante y todo ese tipo de atributos que se nos echan encima pues tiene mucho que ver con ese pasado. El hecho de que bueno, aparte de la literatura, la historiografía, el cine, etcétera, no reconozca hoy en día y de eso se alimenta el nacionalismo catalán, vasco y tal. No reconoce en España previamente a algunos ni siquiera previamente a 1714, dicen que ahí surge España con los borbones y tal, los otros lo ponen hasta Cádiz, o sea, que antes no había España, era un conjunto de reinos y tal y igual, pero porque han borrado la palabra Imperio y eso es el tabú. Entonces, como han borrado la palabra Imperio, resulta que lo que era España en la época medieval era un imperio. Esto es lo que, como no han borrado, entonces no se reconoce ya España en la Edad Media, que es lo que han intentado, es decir, borrar de la Edad Media a España, como tal, como unidad, como una totalidad, como un subreconocimiento por su papel político. Pero, aquí hay varios libros al respecto, vamos, el mece más importante para nosotros es España frente a Europa porque ahí, pues, aquilata muy bien, define muy bien, hace toda una filosofía, en torno a la idea de Imperio, ofrece una idea de Imperio. Pero, ya Marabal y el propio Menéndez Pidal se vieron obligados a abordar ese asunto que en Marabal un libro se llama El concepto de España en la Edad Media, precisamente, lo que viene a subrayar es que en la Edad Media estaba España, ¿cómo estaba? Como Imperio, toda una cosa. Y se distingue de la Hispania y tal, ahí hace Marabal todas las referencias desde el punto de vista documental acerca de la presencia de la palabra Imperio asociada a España y Imperio y los Cinco Reinos de Menéndez Pidal también subrayando esto, es decir, el libro que se titula así, Imperio y los Cinco Reinos de Menéndez Pidal, en el que reconoce Imperio y España asociada a ella en época medieval, que es lo que le ha negado cierta historiografía y el término... que es lo que le ha negado que no se hiempire y la crema es lo que le ha negado es lo que le ha negado Gracias por ver el video.